¿Qué es la parroquia de la escuela de adultos? ¿Qué es la parroquia de la escuela de adultos? Yo cuando llega el día del mayor siempre digo que es un acto emotivo, un acto en el que hay muchas verdades y en el que de manera compartida lo hemos visto. Nos emocionamos al recordar esas vidas y sentimos y bebimos muy de cerca cuanto se cuenta en este tipo de actos por algo muy sencillo que yo creo que es lo que está en el germen de esa emoción compartida que no es sino el modo y la forma de vivir tan difícil que han tenido nuestros mayores. Ayer lo decía en Grazalema, hoy lo repito aquí. Nos quejamos hoy mucho de la vida que ciertamente tiene muchos problemas y nos plantea retos vitales, complejos. Yo tengo dos niños y me preocupo por ellos, me preocupo por su futuro, me preocupo porque vayan a ser felices como todos ustedes, me imagino aquí. Pero sabe uno, conoce, ve, le cuentan, nos han dicho nuestros abuelos la manera en que vivían. Que aquí se ha comentado hoy en el vídeo, tenemos el testimonio vivo de quienes han padecido tanto para sacar adelante sus familias, para darnos estudios a los más jóvenes con familias en los que, bueno, en mi caso en concreto ha sido todo gracias al esfuerzo y al sudor de la frente de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y al final ve uno precisamente donde está la dificultad real de la vida. Hoy hemos generado muchas necesidades que nos convierten, bueno, pues en personas mucho más dependientes de nuevas necesidades generadas y creadas. Pero desde luego la necesidad real fue la que sufrieron, bueno, abuelos nuestros como Juana, que sí que sabe de la dificultad que tiene la vida. Y por eso, para ella, como para muchos de vosotros, ayer lo comentaba, insisto, hoy lo reitero, momentos muy sencillitos como el de hoy se convierten en algo muy importante. Creciste en tiempos muy difíciles, donde había mucha hambre y muy pocas cosas. Años de muerte y de rabia, de impotencia estremecida, de lucha con mucho dolor, de esperanza enloquecida. Pero un paraíso arbolado iluminó toda tu vida. Con ello hiciste y haces historia.